¡Siga a mí! 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 Da un legal pasear Dos lugares a encontrar Con bonito deseo ver Mas a pelias quiere morder Papá y para la izquierda Mamá y para la izquierda Fía y para la izquierda Papá y para la izquierda Aquí está seguro Somos corajosos Es para celebrar Aquí vamos ficar Tan legal pasear Bons lugares a encontrar Tan bonito deseo ver Las a pelias quiere morder Papá y para la izquierda Mamá y para la izquierda Filha y para la izquierda Papá y para la izquierda Papá y para la izquierda Aquí está seguro Somos corajosos Es para celebrar Aquí vamos ficar Yeah 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 Tal legal pasear Bons lugares a encontrar Tan bonito deseo ver Mas a Bélia se quiere morder Papai para cima, mamá para cima Filha para cima, bebé para cima Aquí está seguro, somos corajosos Para celebrar, aquí vamos ficar Da un lugar al pasear, bons lugares a encontrar Tão bonito de seu ver, vas a Bélia se quiere morder Papai para baixo, mamá para baixo Filha para baixo, bebé para baixo Aquí está seguro, somos corajosos É para celebrar, aquí vamos ficar Vamos, gente! É para celebrar, aquí vamos ficar Escova, 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 escova Escova, 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 escova Esique lava, mas hosta, nosu hosta, nosu hosta Esique lava, mas hosta, de manja sedu Lava, 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 lava Esique pentianos cabelo, o cabelo, o cabelo Esique pentianos cabelo, de manja sedu Beteia, 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 beteia É a tinta, nosu hosta, nosu hosta, nosu hosta, nosu hosta E aí, se que agora comemos, nos comemos, nos comemos É se que agora comemos, de manja sedu Comi, 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 comi Comi, 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 comi É sim que vamos a escola, ai, escola, ai, escola É sim que vamos a escola, de manja sedu Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Coelhinho, coelhinho, ¿cómo va usted? Coelhinho, coelhinho, gosto de você Coelhinho, coelhinho, o que fez você? Coelhinho, coelhinho, estamos com você Seu que vai acontecer, não fique sozinho Somos seus amigos e vamos ajudar Juntos vamos encontrar uma solução A escola é pra celebrar, cante com a gente Seu que vai acontecer, não fique sozinho Somos seus amigos e vamos ajudar Juntos vamos encontrar uma solução A escola é pra celebrar, cante com a gente Coelhinho, 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 como vai você? Coelhinho, coelhinho, gosto de você Coelhinho, coelhinho, o que fez você? Coelhinho, coelhinho, estamos com você Coelhinho, 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 co Coelhinho, coelhinho, ¿cómo va usted? Coelhinho, coelhinho, ¿gosto de usted? Coelhinho, coelhinho, ¿o qué ha hecho usted? Coelhinho, coelhinho, ¿está más con usted? Coelhinho, 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 si algo se aconteciou, no fiquéis sozinhos, somos seus amigos y vamos a ayudar juntos vamos encontrar una solución, posta para celebrar contem con nos ¡Hey yo! ¡Hey! ¡Hey yo! ¡Hey! Coelinho, coelinho, ¿cómo va usted? Coelinho, coelinho, ¿v gusto de usted? Coelinho, coelinho, ¿o qué es usted? Coelinho, coelinho, ¿estamos con usted? Coelos, coelinhos, ¿cómo va usted? Coelos, si liso, sí, el espíritu, si va a ayudar Que justa nos encontrará una solución Otra es pra celebrar como nos ¡Hey yo! ¡Hey! ¡Hey yo! ¡Hey! ¡Gracias!